En el super consejo de hoy hablamos sobre los premios, qué son, qué tipos hay y cuáles son los mejores. Un premio es un estímulo reforzador que lo utilizamos para aumentar las conductas deseadas de nuestro perro. En el perro existen diferentes premios posibles, como puede ser la comida, el afecto o el juguete. Estos premios deberán ser utilizados según la motivación que presenten en nuestros perros. Habrá perros que le guste más la comida y otros perros que prefieran mejor el juguete. Por eso deberás observar bien a tu perro para elegir el mejor premio. Y también habrá ejercicios en los que será mejor utilizar la comida y otros ejercicios en los que será mejor utilizar el juguete, pero eso te lo explicaré en un vídeo más adelante. En mi caso generalmente utilizo snacks para perros porque se conservan mucho mejor en la bolsa portapremios, pero también utilizo el mordedor. Esto va a depender según mi objetivo de adiestramiento. En conclusión, el mejor premio para tu perro será el que más le guste. Si sigues esto, ¡acertarás! Nos vemos en el próximo super consejo. ¡Hasta la próxima!